Vamos, ven, quememos la ciudad Que suene el jazz, con algo más de blues tu vida cambiará Que suene el jazz Despertar que hay un local total, el juez que son erros, la orquesta es un volcán Se va todo el estrés, fui cada dos por tres y suena el jazz Todo el brillo de todos los fuegos, cada estrella de cada universo De nada sirven ya, de nada sirven ya Ningún dolor es ningún paraíso, ningún dolor tendrá sentido De nada sirven ya, de nada sirven ya Sin ti, nada, 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 sin ti Y recuerda lo que una vez se dijo Amar a un semejante es como ver la faz de Dios Sale todo el pueblo muerto Canta el pueblo su canción, nada la puede detener Solo el pueblo muerto desde el futuro que empieza hoy Y suena el jazz Donde a Dios Donde a Dios Donde a Dios Donde a Dios Gracias.